hola hola cómo están en esta ocasión vamos a aprender a realizar estas bonitas pulseras espero les guste y se queden a ver el vídeo para este proyecto voy a estar utilizando puka esto este material es de la tienda panda hall selected en la cajita descripción les voy a dejar los links de cada producto que vamos a utilizar en este vídeo y como les digo voy a estar utilizando esta voy a utilizar hilo elástico porque creo que con hilo elástico este es del número 8 podemos hacer pulseritas muy muy fáciles y muy bonitas además voy a estar utilizando estas cuentas que son en perla y pues como ven hay diferentes diseños y las vamos a estar utilizando también voy a ocupar estas bolitas de hematita como separador esto sería todo entonces vamos a empezar vamos a estar tomando un tramo de hilo elástico y que voy a hacer aquí pues voy a empezar por colocarle 2 bolitas doradas y enseguida voy a colocar ya la la arcilla el primo o la puka como ustedes lo conozcan entonces la puka va a ser nuestra pulserita entonces es lo que va a abarcar más mucho más de la mitad de nuestra pulsera entonces vamos a empezar a colocarla en nuestro hilo elástico y mientras les platico que panda hall es una tienda en línea que hace envíos internacionales y esta tienda hace envíos a muchas partes del mundo tienen productos súper accesibles a mí me encantan me encanta que puedo conseguir muchos insumos que en las bisuterías pues de aquí de mi ciudad no consigo fácilmente además de eso pues a precios muy accesibles el pedido a mí me llegó súper rápido pero también depende por qué paquetería tú elijas tu envío entonces obviamente tiene un costo entre menos días tarde pues tiene un costo pero pues vale la pena vale la pena porque el material está muy muy padre ya te dan ganas de empezar a crear tantas cositas que pues yo creo que está muy bien entonces dense una vuelta por la tienda para que vean todas estas cositas tan bonitas que tienen y aquí les dejo un cupón por si se animan a comprar en esta tienda que yo se las recomiendo bastante y pues si miren así vamos a seguir hasta un tramo más y ya que tengo miren la mayor parte de mi pulserita pues de este lado vuelvo a colocarle dos cuentitas doradas y le voy a colocar mi centro le voy a colocar una estrella y listo ya aquí tenemos nuestro centro ahora vamos a anudar voy a hacer así un nudo simple hacemos otro van dos vuelvo a hacer otro van tres y aquí estiró un poquito más y hago uno más con ambos hilos tratando de que me quede encima o pegadito a los otros que hice así y de aquí ya jalo pero solamente de acá y miren ya de aquí yo le hago así se junta y ahora sí aquí ya corto y escondemos nuestros nudos así así y miren qué bonita se ve y es realmente muy muy fácil ahorita les voy a estar enseñando otros modelitos y estas serían nuestras opciones miren qué bonitas se ven y qué fácil son de elaborarlas me encantaron los diseños de las perlitas que vienen en ese set están bien bien padres y son muy fáciles de hacer me encantaron díganme ustedes qué les pareció y si les gustó los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo muchas gracias por ver que pasen un excelente día y y y y y